Ok. Muy bien, pues, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, pues, me presento, soy Tere Mike, Miguel Ángel Aydar, pues, ¿qué les digo de mí? Soy historiador del arte, lo ejerzo desde hace mucho tiempo, porque me he dedicado a ser maestro, bueno, a ser profesor, bueno, este, y ya llevo mucho tiempo investigando la figura de Teresa, de lectura, pues, ya la mitad de mi vida la llevo, la llevo leída, ¿no? Desde los 14 años que inicié la lectura de Teresa, y, pues, bueno, esto ha llevado a muchas aventuras en mi vida, y entre ellas, pues, está la creación del colectivo Teresa, ¿no? Que es un espacio de espiritualidad y reflexión, desde las teologías feministas, desde las teologías queer, desde las teologías LGBT, y es justamente, ¿no? A partir de este, pues, de esta experiencia que tenemos de querer a mucho a Teresa, de admirarla, pues, se han dado también, conjuntamente con mi carrera, pues, 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 se han dado, pues, estas experiencias de ir reflexionando sobre ella, desde, pues, diferentes puntos de vista. Y, bueno, es por eso que hoy, pues, vamos a, este, a hablar de Teresa, ¿no? Desde un, una nueva, una nueva forma, la, el objetivo de, pues, de, pues, de, de este curso realmente está en que vamos a, a usar las herramientas que nos regalan los estudios de género, pues, para hacer una revisión histórica al contexto, a la vida y a la obra de Teresa de Cepeda y a Humano, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a comprender, pues, su, su importancia, sus aportes, su herencia dentro de la historia de la espiritualidad y las otredades. Pues, bueno, iniciar diciendo, ¿no? Que, en el trabajo, ¿no? Nuestro temario, ¿no? Pues, va a constar de cinco, cinco sesiones, ¿no? Donde vamos a ir hablando como de diferentes aspectos de Teresa, ¿no? Primero es, pues, ¿por qué hablar de Teresa? Ah, es bueno también empezar hablando de su contexto histórico para entender que, pues, Teresa no, no fuera de esta historia o de estas historias de la espiritualidad, donde nos hablan ya sea de los, de los genios o de los santos, este, predestinados, ¿no? Entender que fue todo este contexto que dio, que dio pie a que surgiera una, una, una mujer como Teresa en su época. También ver un poco de su biografía, bueno, más bien su biografía, ¿no? Entonces, por eso es una mujer fundadora contestataria. Hablar de ella como escritora, que me parece muy interesante, ¿no? Y, justamente, a mí, lo que, lo que vamos a hacer es que, obviamente, sí vamos a tocar el tema de la mística, el tema de la espiritualidad, pero nos importa también hablar un poco de ella como escritora. También hablar, justamente, de cómo se van creando esta, esta imagen de la Teresa Santa, y cómo se va olvidando, ¿no? Muchas veces, pues, muy concienzudamente se quiere borrar su, su imagen. Y, por último, y eso ya nos pondremos de acuerdo, sería un tallercito. Un taller que no va a durar más de, pues, máximo una hora. Y es un taller donde vamos a hablar sobre nuestras experiencias que hemos tenido en este curso, de, pues, de alguna manera como artística. Entonces, este, esta ya me dirán ustedes si nos alargaríamos una sesión o lo haríamos, pues, justamente independiente, ¿no? Esta sesión, pues, donde estemos, pues, disfrutando también lo que, lo que vamos a hacer. Y, pues, bueno, este es nuestro tema. Y, justamente, lo que quisiera como... Antes de presentarnos, pues, me gustaría decir que, pues, Teresa es una incomprendida, ¿no? Que muchas veces su lenguaje nos parece lejano, sobre todo porque su cristocentrismo aleja a un lector cada vez más lejano a la cultura cristiana, mientras que los cristianos la ven muy inalcanzable y muchas la ven desde otra perspectiva, la ven como una enajenada, una primitiva, una histérica. No pasa de ser una persona que tenía visiones, éxtasis y toda una perafernalia de barroquismos sobrenaturales, pero, pues, se nos olvida que fue, que fuera de todas estas construcciones que se hemos hecho de ella, fue una mujer, fue un personaje importante para la historia de las mujeres y para la historia de las sopredades. Entonces, pues, pues, un poco de hacer comunidad. En este, voy a ponerle pausa a la grabación. Muy bien. Entonces, este... Pues, bueno, ya para entrar un poco con... Pues, a nuestra plática. Un poco hablábamos, ¿no?, de esto, de que hagamos comunidad. Y eso es bien importante. Una de las frases que más me gustan de Teresa es esta, ¿no?, de que le habla a sus monjas y les dice, ¿no?, que aquí todas han de ser amigas, todas sean de querer, todas sean de amar y todas sean de ayudar. Y creo que es parte también del espíritu que queremos que reine aquí, en nuestro pequeño espacio, en nuestra comunidad. Y, pues, espero que lo llevemos a buen puerto. Y, pues, bueno, nuestra primera parte que nos va a servir de introducción, donde vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar y hemos hablado del temario, pero fuera, pues, del temario, pues, empezar a ver como dentro de esta introducción, ¿no?, como, pues, un poquito qué es lo que está... qué es lo que vamos a ver. Justamente, pues, iniciamos, ¿no?, de que les digo que, pues, todo esto tiene algún sustento teórico a partir de, pues, de los estudios de género, sobre todo en la historia y en la historia del arte. Por eso me gusta o me gustaría recordar a dos teóricas justamente que gracias a quienes los estudios de género, pues, se han abierto en estos saberes, ¿no?, y gracias a quienes hoy podemos aventurarnos a hacer estudios serios desde esta perspectiva, ¿no?, como los que vamos a hacer en estas sesiones, ¿no? Las dos son Scott y Notchlin. Entonces, Johan Wallace Scott es la autora de un texto que, pues, tiene su luz en 1986, que se llama El género, una categoría útil para el análisis histórico. Y, pues, bueno, la contribución que tiene Scott es el reconocimiento de la importancia de las mujeres en la historia y paralelamente a construir una perspectiva teórica que, bueno, después de mucho tiempo, estas perspectivas se le va a llamar perspectiva de género, ¿no?, y que al demás, pues, esta perspectiva o categoría de género nos resulta imprescindible, pues, para el estudio en toda la ciencia, sobre todo en las ciencias sociales, y, pues, que nos dice también debemos plantear en diferentes contextos, ¿no?, no nada más el histórico, sino también desde la política, desde la social, la psicología. Entonces, sus estudios sobre la historia del feminismo y el esfuerzo por articular la categoría de género partiendo de un escenario histórico, pues, determinado y también dado, ¿no?, porque estas, se haga referencia a todas estas mujeres que ha participado a lo largo de la historia, que no se les vaya como, pues, digamos, ocultando más. Pero fuera de esto, ¿cómo también la sociedad ha creado, porque esa es como la importancia que tiene Scott, ¿no?, no nada más es hablar de la historia de las mujeres, sino también de cómo se han creado las categorías de género. En este caso, cómo a lo largo de la historia se ha catalogado lo masculino y lo femenino, y cómo a partir de estas dos catalogaciones existe una forma en que se ve una cosa superior que la otra. Encontrar desde dónde nos vienen estos orígenes, ¿no?, de este sistema que considera que una cosa es más, pues, perfecta, acabada, o que debe tener poder sobre la otra. Y eso es la importancia que tiene Scott en todas estas, este, en, pues, al plantear esta categoría género en los estudios de la ciencia. Por otra parte, lo que ella también quiere es que en las ciencias, los saberes, estén presentes mujeres que alimenten los debates, ¿no?, que además vayan y critiquen o que pongan el dedo en la llaga sobre estos temas, sobre todo en la historia. Y, bueno, ella plantea, que creo que es como la parte también más fundamental de Scott, que se necesita hacer una nueva historia, que incluya a los seres humanos con todas sus identidades sexuales, ¿no?, que no se les vea los humanos como si nada más fueran puro intelecto, como si nada más fueran también personas que, pues, hasta cierto punto, castradas, ¿no?, o sea, que los seres humanos también la historia debe integrar a las identidades sexuales de los, de las personas. Y, bueno, uno, otro de sus grandes logros, pues, fue situar la categoría de género desde un nivel ya simbólico o cultural, para que podamos desde este nivel, desde lo simbólico, desde lo cultural, desde ver cómo se va enraizando en nuestra psique, en la forma en que también se van construyendo, pues, las relaciones humanas y estas relaciones de poder, ¿no?, justamente se pueda entender cómo se forman estas relaciones y cómo esta categoría, ¿no?, está sujeta a cambio o su reproducción, según los contextos, las instituciones y las organizaciones sociales, ¿no?, donde se desarrolla esta experiencia de los individuos. Es decir, que el entender que el género no está dado, o sea, como que no hay algo que digamos, ay, toda la vida fue así, todas las mujeres son así, todos los hombres son así en todas las culturas y en todos los tiempos, sino que esto ha cambiado o no ha cambiado, pero qué es lo que hace que esto cambie o no cambie, y que al final también los individuos, las personas, tengan esta experiencia de sentirse, pues, digamos, de sentirse identificados o no con esta experiencia que llamamos género, ¿no? Y, bueno, esto, digamos, sería con Scott. Pero por otra parte tenemos a Linda Notchlin, autora de un célebre artículo que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Y este texto es del 71, de hecho es anterior al texto de Scott, y es un texto que inaugura una nueva zona de trabajo en el campo de la historia del arte. Sobre todo es la importancia de encontrar y justipreciar, es decir, apreciar en su justo valor, el trabajo de las mujeres artistas a lo largo del tiempo. Sin embargo, Notchlin no, pues, nos invita más bien a no caer en esta trampa de hacer un simple listado de mujeres, entender que la representatividad o la cantidad no lo es todo, o sea, es decir, no está la cosa en rescatar mujeres artistas y nombrarlas y dejarlo todo ahí, sino que tenemos que ir más allá de esto cuantitativo, tenemos que ir más allá de un simple rastrear los nombres, que claro, es muy importante porque al final sabemos que lo que no se nombra no existe en este mundo. Entonces, se tienen que nombrar a las mujeres que han existido, que han sido artistas, que han escrito, que han pintado, pero más allá de eso, tenemos que hablar y cuestionarnos los conceptos incluso de arte y de artista. ¿Por qué? Porque si no nos cuestionamos qué es el arte o qué es un artista, ¿cómo vamos a seguir repitiendo estos mismos patrones que dejan afuera a las mujeres? Es eso, o sea, porque justamente lo que hace Notchlinas fue plantear que el sujeto del arte, como en cualquier otro lado, ¿no? Es este sujeto que al final es un hombre heterosexual, blanco, de cierta posición económica, y que al final pues deja de lado a muchas mujeres o invisibiliza, no nada más a mujeres, sino a personas racializadas, a personas de la diversidad sexual, o en este caso, ¿no?, a mujeres que han vivido en conventos, como en Teresa de Jesús, ¿no? Es justamente lo que hace Notchlinas, es reprensarnos entonces qué es el arte, cuáles son las categorías que hace alguien artista, qué son las categorías que hacen a algo arte, para que de esta manera pues podamos entender que es más amplio de lo que nosotros tenemos en lo que llamamos historia, ¿no?, con H mayúscula. Y bueno, entonces así con Notchlin se inauguran los estudios y la crítica de arte desde perspectivas feministas, pero no nada más, o sea, perspectivas feministas que no nada más tomaban en cuenta el ser mujer, sino que tenían en cuenta la etnia, la clase y la sexualidad de las mujeres artistas. Entonces, son estudios del arte que dejaban de lado estos metarrelatos, estos discursos hegemónicos, estas maneras únicas de crear historia, historia del arte tradicional, y daban voz a los reclamos, experiencias y contextos de las mujeres, sobre todo los cuerpos. Esto va a ser bien importante, ¿no? Los cuerpos, lo doméstico, las luchas, los sentimientos, lo íntimo. Y podemos decir que gracias a esto, ¿no?, también podemos entender estas experiencias, contextos y reclamos de las mujeres desde también las perspectivas de la fe, ¿no? Que es algo que hemos visto a lo largo de la historia, bueno, de los estudios históricos, cómo se ha abierto también este campo, ¿no? De un tiempo para acá, nadie antiguamente, todavía cuando yo, este, fue estudiante, que no tiene mucho, pues, pero se les estoy hablando, ¿qué será? Como unos siete años, ocho años, ¿no?, cuando entré a la universidad, los estudios sobre, por ejemplo, arte conventual, sobre poesía conventual, no eran valorados, no se les veía como que algo que podía importar dentro, o aportar dentro de la historia, la historia del arte. Pero hemos visto cómo poco a poco esto ha ido cambiando en la mente de los investigadores, y, bueno, gracias a eso, ¿no?, podemos tener un curso también como este, ¿no?, viendo desde otras perspectivas, miradas, ¿no?, de, de, pues, de mujeres que, que han estado, o que han visto en el, en, en, en la religión, en este caso, más concreto, en el evangelio, ¿no?, también maneras, pues, dentro de lo que, bueno, sí, maneras también de, de creación, maneras también de libertad, o maneras de socializarse, ¿no?, simplemente. Entonces, por eso es bien importante, y una de las cosas que también hace Nostlinn, es, pues, preguntarse si es de verdad que no existe, primero se preguntaba si es de verdad que no existen mujeres en la historia del arte, ¿no?, y entender que, que, pues, que sí existían, pero se les ocultaban, o no interesaban qué es lo que les decía, o, pues, no tenían firma sus textos, o firmaban como artistas masculinos, y esto pasa mucho también dentro de la literatura conventual. Las mujeres escribían autobiografías, escribían sus visiones, pero quien firmaba era el confesor, y lo hacía pasar como por el nombre del confesor, lo que ellas escribían, ¿no? Entonces, o al final el confesor servía como transcriptor, ¿no?, pero, pues, se visibilizaba también esta, esta parte de, de la, de las experiencias de las mujeres. Y, pues, bueno, otra de las cosas que me parece importante, y de las cuales, pues, vamos a retomar en este curso, es que ella se pregunta, bueno, ¿por qué no existe el equivalente femenino a Miguel Ángel, o a un Da Vinci? ¿Por qué no existe este gran genio femenino, ¿no? Y entonces, Nochlin llega a la conclusión de que, pues, debemos evitar este concepto de genio, que, que es un ser cuasi divino, mítico, ¿no?, que recibe una inspiración, sino que tenemos que ver cuáles son los contextos que crean estos personajes que consideramos como genios. Y eso es bien importante, porque nos hace ver la historia, y más bien la historia del arte desde otras maneras. Entender que, este, que lo importante aquí es que, qué privilegios gozaron para que estos personajes fueran conocidos, como, lo mejor, ¿no?, y fueran ocultados otros. Entre ellos, pues, también las experiencias de las mujeres. Y, pues, bueno, justo para terminar, ¿no?, que, este, pues, el problema no es solo las mujeres, sino también, este es un problema que atraviesa la raza, la clase, ¿no?, etcétera. Y, pues, es eso, ¿no?, entender que esto va más allá de las puertas de género, de dividir en género, sino que son entramados todavía más complejos, porque lo que las feministas llaman en los años 70, el heteropatriarcado, ¿no?, este sistema que ha estado en el mundo durante siglos, pues, trata de visibilizar no nada más a las mujeres, sino, les digo, personas de la diversidad sexual, personas racializadas, porque lo que hacen es entender la historia desde un solo prototipo, un solo arquetipo, ¿no?, que es este hombre blanco, heterosexual, rico, y por lo general, a partir del siglo XVIII, XIX, ¿no?, de extracción, extracción protestante, ¿no? Entonces, justamente a partir de ahí, es como, como se va construyendo la historia, y por eso es que cuando decimos, ay, sí, historia universal, o estudiamos historia universal, pues, realmente no es universal, estamos estudiando la historia nada más de los países, pues, sí, del norte, ¿no?, del norte global, que, que tienen esta concepción, ¿no?, que son además hombres, ¿no?, blancos, que tienen el capital, y que además, pues, bueno, vienen desde una, desde una tradición también protestante. Pues, ya, pues, pues, hasta aquí, antes de, de, de pasar también desde hasta al ámbito artístico, cómo lo ven estas mujeres desde el ámbito artístico, no sé, algún comentario, algo que, que, que ven, que quieran decir. Bueno, yo, por ejemplo, he observado muchas veces, me gusta mucho ir a museos, es como parte de mi hobby, y he observado que muchas de las exposiciones que se hacen, no tienen, no presentan piezas de mujeres, muy pocas hay, por ejemplo, tienen una gran colección en el Munal, que es mi museo favorito, y sin embargo, hay muy poquitas, este, piezas que sean de mujeres. En el Sumaya, que tienen en la parte de hasta arriba, todos los, esculturas, y cosas de ese tipo, pues hay muchas, pero muy poquitas, por ejemplo, son todas las salas casi rodantes, ¿no? Y hay algunas, como cuatro piezas, de Claudio Camille, ¿no? Entonces, este, sí, eso me ha llamado mucho la atención siempre, en todas las exposiciones, de que hay muy poco que uno pueda apreciar, a pesar de que las piezas que hay, aunque sean pocas, son tan buenas, o de tan buena calidad como, como aquellas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Camille Claudio, a mí me, me gustaron sus piezas, y me llamó mucho la atención, entonces me puse a hacer investigación, y supe que, en muchos casos, se veía eclipsada por la, por la, este, por la personalidad, arrolladora de Rodin, que, según lo que dicen, pues era todo un tipo, pasa lo mismo con Nahuillolín, aquí, ¿no? Por ejemplo, con, con el doctor Atles, lo mismo, porque aún siendo ellas, este, unas personas que tenían, una gran capacidad, que tenían, mucha sensibilidad, y además eran muy queridos, creativas, se ven opacadas, por el talento, o bueno, lo que podemos decir, de que es el talento, de algunos hombres, yo no lo, no niego que sean talentosos, pero, pues no son mucho, mucho, muy diferentes, podrían haber tenido, una mejor ocasión, claro que también, todo se debe, al contexto sociopolítico, y económico, en el que vivieron, ¿no? Era un momento cultural, en donde la situación, de la mujer era distinta, hoy día, pues estamos, en esta posibilidad, de avanzar, en otro punto, de ir tomando, posiciones, las mujeres, pero además, no, no contra los hombres, sino que sea, una cuestión, de equidad, en todos los aspectos. Claro, y, bueno, ahorita, vamos a, a retomar este punto, Dulce, algo que nos querías decir. Ah, sí, considero que muchos, muchas, nos crecimos, en un contexto, donde solamente, aprendimos, de hombres, y dígase, porque lo platicaba, justo con un amigo, en la mañana, la literatura, con la que crecimos, era literatura, de hombres, ¿no? De hecho, en estos últimos años, esta perspectiva ha cambiado, porque, pues, está este intento de decir, bueno, no, no los mejores pintores, no los mejores escritores, no los únicos personajes importantes de la Biblia, eran otros, sino hay mujeres que acompañaron a Jesús, ¿no? Pienso en esta, en esta, pienso en esta escritora mexicana, ¿no? En Rosario Castellanos, cómo prácticamente, es, está adelantada su tiempo, ¿no? Pienso en el eterno femenino, pienso en el oficio de tinieblas, y pienso cómo forja toda una teoría femenina, del eterno femenino, para la redundancia, y no sabemos nada de ella, y no la estudiamos en ningún momento, en la prepa, en la universidad, y lo mismo pasa con pintoras, y efectivamente, a veces, se cree que nada más por el hecho de decir, pues, hay que sacar a la luz a todas las mujeres, aunque no sean buenas ni malas, pero efectivamente, me parece que lo primero que tenemos que hacer, y lo que estamos haciendo con este curso, y con muchos otros cursos, y muchas otras actividades, es eso, nombrar lo que no ha sido nombrado, dar la importancia, a lo que no se le ha dado importancia, y en este caso decir, pues, ¿cuál era la importancia, no? En este caso de Teresa, no solamente en la reforma del Carmelo, ¿no? sino en la perspectiva de ver el cuerpo, de plantear a la religiosidad, de plantear a las mujeres, desde una perspectiva religiosa, que también, desde el laicado, diría yo, es algo que tenemos súper alejado, ¿no? A veces no tenemos ni idea, cuál es la vida de las religiosas, cuáles son las diferencias, ¿no? Y entonces, me parece que estas, como son las oportunidades, para nombrar, para aprender, y para replicar, qué es lo que se necesita, en este tiempo, eso. Muy bien, muchas gracias Dulce, y pues sí, un poco, pues, respondiendo un poco, a los dos comentarios, pues es justo, ¿no? En los años, principios de los 80, surge un grupo de artistas, mujeres, que anónimamente, se ponían unas máscaras de gorilas, e iban a los museos, y entonces, estas se hacían llamar, las Guerrilla Girls, y justamente, una de las performances, que hicieron, la más importante, es poner una manta, enorme, en el Met, de Nueva York, el museo más importante, que tiene la ciudad de Nueva York, y decía, el 76%, de, de las mujeres, que están representadas, está en la, en el arte, son desnudos, son desnudos femeninos, y solamente el 4%, son mujeres, artistas, o sea, solo el 4% de los artistas, son mujeres, o sea, es necesario, que estemos desnudas, y desde una mirada, masculina, que nos objetiviza, para entrar, a las instituciones del arte, ¿no? Y creo que eso es bien importante, porque al final, también, como también, nos decía Dulce, ¿no? O sea, leemos, desde la perspectiva masculina, siempre leemos, autores masculinos, pero, eh, y cuando leemos, sobre mujeres, es a partir de estas lecturas, ¿no? No leemos a mujeres, desde mujeres, y creo que también, esa es la importancia, de rescatar hoy a Teresa, ¿no? Porque es una mujer, que habla, desde el ser mujer, y, eso es bien importante, porque estamos descubriendo, ¿no? En Teresa, ¿no? cómo se ven las mujeres, de la época, y cuáles son también, las maneras que tienen ellas, para, eh, pues, incluso, eh, pues, romper ciertos estereotipos, o ciertas barreras. Sí, Yaren. Este, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, no, pues nada más, como una reflexión, sobre esta idea, ¿no? De que había, de que hay que criticar, como la idea de, de genio, ¿no? Porque me pongo a pensar, en que hay un montón, ¿no? De, eh, otros lugares, periféricos, evidentemente, de la cultura, donde, pues, sí estamos presentes, no solo las mujeres, sino, pues, justamente, ¿no? Pues, eh, toda la clase trabajadora, ¿no? Todos los, este, los cuerpos racializados, ¿no? Y que hacemos cultura, ¿no? Independientemente, del reconocimiento, de que se nos nombre o no. Y, creo que es, este, interesante, ¿no? Poner atención a estas otras manifestaciones de la cultura, ¿no? Quizás, eh, no tanto como, digo, desde mi perspectiva, ¿no? Como nombrar, pero escuchar, digo, estaba yo preparando hace rato una clase de literatura, y estábamos, bueno, vamos a ver el mito y la leyenda, ¿no? Eh, ya habíamos, ya vimos, este, cuento y novela, y en el cuento y la novela, pues, sí figura como esta figura del autor, ¿no? Y es como toda esta como, pues, son productos culturales, que sí tienen esta, como esta, esta intención, e incluso, eh, su propia intención es el entretener, ¿no? En cambio, la leyenda y el mito, pues, son creaciones colectivas, ¿no? y que ahí sí no interesa tanto que, pues, vaya, ¿no? Como el nombrar a los productores, o las productores, o les productores, como queramos decirle, y que además su, pues, su intención no es francamente como entretenernos, ¿no? Sino, pues, dar cuenta del mundo y darle sentido, y creo que, bueno, a mí me pareció, ¿no? Un poco entre lo que hacía la clase y entre lo que he escuchado de lo que llevamos, pues, pues, hacer esta reflexión, ¿no? de poner atención a los lugares periféricos, digo, y pienso y regreso, ¿no? A Teresa, ¿no? Porque, pues, digo, una mujer, ¿no? Pues, que eligió, ¿no? Ella un camino, y que creo que ella lo hubiera puesto en estos términos, ¿no? De humildad, y que expresó y dio, ¿no? A la cultura sin, sin, sin querer, ¿no? Como, pues, tanto, figurar en ella, ¿no? Pero que, pues, lo hizo y le estamos, este, recordando independientemente, y además, ¿no? De que, pues, no solamente fue ella, ¿no? Fueron todos, todas, todas sus, pues, sus hijas, ¿no? Y sus, sus hermanas, las que también están ahí, ¿no? Como, por lo cual su figura es, es, es central y es fuerte, ¿no? Pero ahí también pensaría, ¿no? En, en sus, vaya, ¿no? En, en las, en, sí, ¿no? En sus hijas, zona de producción cultural, y ya. Muchas gracias, ¿no? Y sí, tienes razón, al final, lo que también nos dice, Nochlin, en este mismo artículo, es entender todas las redes de mujeres que se han hecho, ¿no? O sea, que las mujeres, dentro de este mismo, cosa que hemos dicho de quitar esta idea de genio, es entender que, pues, la, la mujer artista no se da así, nada más, sino que hay toda una red de mujeres, antes de ella y posterior a ella, ¿no? que, pues, que reclaman influencias, ¿no? Que son vasos comunicantes también entre ellas, y que es lo que nos va, nos va dando estas figuras. Y, pues, bueno, ya, eh, un poco adentrándonos en, 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 en el arte. Pues, les tengo aquí esta obra, se llama The Dinner Party, es de, eh, Judy Chicago, eh, es del 79, y es considerada como una de las obras pioneras del feminismo. Entonces, me gustaría saber qué es lo que ven en esta obra, qué les llama la atención, y así como muy brevemente, así dos, tres participaciones. y así como muy brevemente, algo, algo que han visto, que han vivido, eh, todo, todo lo que ven ahí. Sí, dime, sí. Este, bueno, yo soy muy ignorante en esto del arte, me recuerda, primero, lo primero que me recordó fue, en esta novelita famosa de, del código da Vinci, todos estos triángulos que se contraponen, este, me llama la atención, lo que ofrece la mesa triangular, es comida, ¿no? Eh, según yo, el triángulo hacia abajo, quizás sea por una perspectiva que tenemos, ¿no? Eh, es esta parte de la, de la feminidad, de la mujer, no sé si me equivoco, y me llama la atención que, que, se me dice, se me hace algo muy, este, muy significativo para mí, que el que haya puesto sobre esta mesa triangular, hablar, este, comida, ¿no? Aquella, como para resguardar la vida, dar la vida, estar en, en la vida, disfrutar la vida, etcétera. Eso es lo que se me viene a la mente. Muchas gracias, Adal. Sí, bien, bien, bien. Alguien más que quiera compartir, ¿qué es lo que, lo que ve, le, le evoca? Bueno, a mí me evoca la, la peinidad. Ah. Es el símbolo, el triángulo, Padre, el costito santo. También, aparte de la comida, está el vino, que, eh, para los cebeos, era muy importante el compartir, del alimento, y siempre acompañado por el vino. Era una forma en la que ellos, este, compartían este tipo de cosas. Bien, ¿uno más? Bueno, este, justamente, ¿no? Parte de nuestra historia occidental, ¿no? La importancia que tiene el vino, las cenas, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, esta cena de Platón, donde se juntan hombres para discutir ideas, para filosofar. La, eh, última cena, ¿no? Dentro de la, de, de nuestro occidente cristiano, donde se juntan hombres también, pero en este caso para la ritualidad y demás, digo, la Biblia no nos dice que fueran exactamente, y que nada más estuvieran hombres, ¿no? Pero bueno, se ha tomado tradicionalmente que hubo hombres nada más en la última cena. Y haciendo como esta parte de que, eh, por lo general, eh, y esto se puede ver hasta hace poco, las mujeres eran las que servían la mesa, no las que se ponían en la mesa. Eh, la mujer siempre servía al hombre, al marido, al hermano, al, al hijo. Y ellas terminaban, pues terminaban de comer, el, el patriarca o los patriarcas de la comida, y ellas ya podían empezar a comer lo que sobraba, ¿no? Muchas veces pasaba esto. ¿Qué es lo que hace Yudhi Chicago? Pues, utiliza todos estos simbolismos, y pone una mesa, donde aquí ya los protagonistas, o los que van a filosofar, discernir, disertar, crear ritos y símbolos, no son ya los hombres, sino son las mujeres. Son, es una mesa, donde, eh, está en un triángulo, y como bien lo, lo dijo Adal, representa a la mujer, ¿no? El, el triángulo es un, es un, es una forma geométrica, que nos remite a la vulva. Entonces, por lo tanto, ¿no? Esta, esta abstracción de la vulva, ¿no? Es lo que también nos habla aquí, es una festividad, de lo, de lo femenino. Si se dan cuenta, cada uno de los, de los platos, eh, también tienen formas, eh, eh, de manera más artística, más abstracta, eh, sobre, pues, de las vulvas, ¿no? Celebra a cada uno, a cada una de las mujeres invitadas, y son mujeres invitadas, a lo largo de la historia, las que van a estar aquí, son mujeres que van, que, que han, han vivido en la historia. Y, pues, además de eso, encontramos que, van a estar, más de novecientos nombres, eh, más allá, de las que están invitadas a la mesa, en las baldosas del piso. No sé si se han dado cuenta, que en el piso, hay nombres escritos. Entonces, son nombres de mujeres, a lo largo de la historia. Y, pues, bueno, esta es una obra de, que, que, que son, se llevó más o menos cinco años en hacerse, y donde, yo y Chikawa, además de esto, lo que trata de decir, de esta celebración femenina, es que también las mujeres participen, y, además, ¿no? Lo hagan desde lo que tradicionalmente, el, o sea, llevar, a estas categorías de arte, ¿no? Lo que tradicionalmente se consideraba como que no era arte. Es decir, el bordado, la, la cerámica, eh, todo esto que, en algún momento, se entendía que nada más era exclusivamente femenino. Y es esta parte de celebrar lo femenino, lo que nos habla Judy Chicago. Y, esto, pues, bueno, eh, me remite, ¿no? Justamente a lo que, pues, ya les, les contaba, ¿no? Que cuando inicié estas, estas cuestiones, eh, pues, eh, estas lecturas, investigaciones, ¿no? Sobre la figura de, de, de Teresa y de las mujeres, ¿no? Eh, pues, me daba cuenta que era poco el material que existía en lengua española, donde se mencionaba a las madres, abuelas, de, de nuestras luchas, ¿no? De, de nuestra, de nuestras maneras de, de ir entendiendo. El, el mundo. Y, eh, pues, bueno, o sea, obviamente, ¿no? Eh, esto tiene que ver, pues, a cierto olvido, olvido que ha hecho, pues, obviamente, ¿no? En parte por la muy necesaria crítica de colonialista, ¿no? Eh, el nulo interés y desde por las figuras que escriben y hablan desde un lenguaje religioso, cristiano, católico, ¿no? Como son muchas mujeres en nuestro contexto de la nueva España, pero también en el contexto de la nueva Granada o del contexto de, pues, de la España imperial. Eh, ahora otra parte, ¿no? Esto, eh, pues, he visto también que ha cambiado, que cada vez hay más interés por los orígenes de las luchas, pero, pues, bueno, también seguimos desdeñando la parte espiritual de nuestras ancestras luchadoras. ¿Y por qué lo pongo aquí con esta imagen? Porque, bueno, es necesario ver cómo, eh, esta, esta mesa sigue manteniendo un lugar, es una fiesta para mujeres, sí, pero al final las que se sientan en la mesa son mujeres blancas, o mujeres que nada más forman parte de la historia, anglosajona. Las otras mujeres, las que son latinas, las que, eh, están desde otros contextos que no son en estos, en estos contextos anglosajones, pues, permanecen en las baldosas del suelo, o en los paneles de, de esta misma, de esta misma obra, ¿no? Entre ellas, obviamente, está el nombre de Teresa de Jesús, pero no tiene un lugar como lo tiene Indelgarda, como lo tiene Brigitte de, de, de Irlanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, al final, les digo, ¿no? Son mujeres que, eh, van, pues, están fuera de estos contextos, eh, pues, al final blancos del norte. Y eso también es bien importante, es importante rescatar, más, rescatar las figuras, claro, ¿no? Las figuras también, eh, indígenas, eh, de nuestro pasado, eh, pues, precortesiano, precolombino. Eh, por otra parte, también es bien necesario, ¿no? Rescatar estas figuras, eh, pues, del siglo XIX, del siglo XX, pero parece que nos olvidamos de todas estas figuras, ¿no? Eh, pues, de nuestros contextos, digamos, eh, bajo este pretexto de la, de la, del colonialismo, nos olvidamos también que, pues, fueron mujeres, y que fueron mujeres, eh, que no podemos borrar tampoco de la historia, que sí podemos incluso criticar alguna que otra cosa, pero no podemos olvidarlas porque al final también fueron escuela y también formaron parte de esta, de estas nuestras historias, ¿no? Y en este punto, eh, me parece importante rescatar las palabras de María de San José Salazar, que fue discípula directa de Santa Teresa, de la cual obviamente vamos a hablar después, pero dice, sería muy gran hierro no escribir ni meterse las mujeres en la escritura ni en cosa de letras, digo, las que no saben más que mujeres, porque muchas existieron que se han igualado y aún aventajado a muchos varones, pero dejemos esto, qué mal es que escriban las mujeres cosas caseras, que también a ellas les toca como a los hombres, hacer memoria de las virtudes y buenas obras de sus madres y maestras. Y si vemos estas palabras y vemos estas palabras de la teórica feminista Margarita Pizano, ¿no? Que nos dice, toda mujer debe conocer la historia de las mujeres, pues toda mujer es un producto de esta historia de siglos, de las rebeldes, de las feministas, de esta genealogía de mujeres que se atrevieron a pensar. No hay diferencia entre ninguna de estas dos palabras, ¿no? A pesar de que son muchos años, muchos siglos de diferencia entre una y otro texto, pero no hay diferencia, ¿no? Sí, ahorita pongo la diapositiva anterior. ¿No? Entonces, pues a esto es a lo que voy, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en este curso, hacer memoria de una de nuestras madres y maestras, ¿no? En este caso, Teresa de Jesús, que pues ha marcado también la historia, que ha ido, ¿no? Más allá de, pues de este contexto religioso, que últimamente se ha abierto, ¿no? Este, el estudio, los estudios teresianos a otros contextos, y que, pues bueno, han marcado a personajes más allá, como por ejemplo, Rosario Castellanos, Julia Cristeva, o el, el escritor Cioran. Ahorita les voy a poner, ¿qué es lo que dicen sobre Teresa estos personajes? Le voy a cambiar tantito, y ahorita si necesitan que regrese alguna diapositiva, me dicen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Rosario Castellanos nos va a decir, mujer al fin, Teresa parte de lo inmediato, y va a lo concreto. Dios anda en los cucheros, lo que los teólogos discuten en Trento, ella lo pone en su casa, la contrarreforma. Y eso es bien importante, porque Rosario Castellanos, a pesar de, pues no decirse creyente, ni católica, ¿no? Toma a Teresa como teóloga, y eso también es parte importante de lo que vamos a ver en este curso, ¿no? No nada más Teresa es artista, no nada más es escritora, también es teóloga, reflexiona, crea antropología, también en el sentido de que ella va a entender el ser humano desde otras perspectivas. Por otra parte, Julia Cristeva, que además de ser escritora, feminista, es psicoanalista, ¿no? Julia Cristeva me gusta mucho esta parte, ¿no? Ella dice, Teresa de Ávila interpela la memoria universal, después de sus hermanas y hermanos carmelitas, y mucho más allá de la iglesia católica, convoca a las feministas, interroga a filósofos, historiadores y psicoanalistas, fascina a artistas, escritores. Teresa invita al mundo secularizado a revaluar sin descanso y sin perjuicio la necesidad de creer que subyace al deseo de saber. Y por último, Emil Cioran, uno de los escritores también más importantes del siglo XX, del pesimismo, pues nos dice, el mundo se engendra en el delirio fuera del cual todo es quimera. ¿Cómo no sentirse cercano a Santa Teresa, quien tras haberse le aparecido Jesús un día salió de su celda corriendo y se puso a bailar en medio del convento en un arrebato frenético, batiendo el tambor para llamar a sus hermanas a gente que compartieran su alegría? El fuego de su alma no se ha apagado jamás puesto que nosotros nos calentamos en él todavía. Y esto me gusta mucho esta frase, ¿no? El fuego de su alma no se ha apagado jamás, ¿no? Y como, pues nos estamos calentando y es un poco lo que hacemos en este, en este, hoy, ¿no? Que es calentarnos en este, en este fuego, pues, de Teresa. Y bueno, un poco ya hablando sobre esto, no sé, hasta aquí algún comentario, algo antes de pasar a hablar ya directamente de, pues, un poco antes también de, de que termine la clase, ¿no? Sobre, sobre la figura de Teresa. Había una pregunta por ahí de Yarelmi sobre regresar a una diapositiva, no sé, Yare, si, si alcanzaste a verla o, o cuál es. Ya, ok. Ya la tengo, gracias. No. Bueno, vale. Eh, pues hablamos de Teresa como mujer de muchos rostros, ¿no? Eh, Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, ¿no? Mejor conocida como Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, pues ha tenido muchas facetas en su tratamiento histórico, ¿no? Este accidentado trato histórico inicia apenas muerta a ella, porque la primera preocupación de sus discípulos y discípulos, las es que fuera reconocida dentro del canon de los santos por la institución católica. Y entonces, eh, para ello, pues van a echar mano de ciertos artilugios literarios, y también apologéticos, basados ya en ciertos modelos agiográficos. Es decir, la geografía se distingue de la biografía, porque mientras la biografía nos cuenta la historia, pues, de una persona, la geografía nos habla la historia o nos platica la historia de los santos. Y por lo general siempre hay modelos, modelos para escribir estas historias, modelos de santidad que ya venían desde la época medieval, ¿no? Donde justamente, pues, se hacían, eh, dentro de estos modelos agiográficos, ¿no? Pues, eh, personas que, que, pues, se daban mucho a la penitencia, ¿no? Que en cierta parte de esta concepción agustiniana, neoplatónica, de diferir entre el cuerpo y alma, en hacer esta distinción, ¿no? Eh, pues, estas personas santas, ¿no? Desde esta geografía medieval, tenían que, eh, ir más allá del cuerpo, a ciertos religiosos, tenían que cumplir sus votos cabalmente, y a veces de manera heroica. Bueno, entonces, todo esto se impuso en la biografía, que más que biografía, era a geografía de Teresa de, de Jesús. Eh, y además, pues, se tenía que exaltar lo milagroso. Siempre se tenía, eh, sobre todo a partir de estos, eh, discursos. Que va a tener, eh, la iglesia católica después de Trento, donde lo que quiere, la iglesia católica es demostrar, pues, que es la única y verdadera, eh, a comparación de los protestantes de Lutero, ¿no? Tiene que demostrar como Jesús, como Dios, se manifiesta por medio de las personas que forman parte de esta institución. Entonces, eh, siempre se tiene que demostrar que los milagros, las visiones, y que Jesús se comunique directamente con nada más y exclusivamente los católicos, ¿no? Pues, por eso era muy importante dentro de esta biografía, eh, digamos, pues, sí, esta biografía de Santidad de Teresa, demostrar que su figura, ¿no? Eh, siempre estaba llena, pues, de eventos milagrosos, de éxtasis, de misiones, ¿no? Eh, y esto, pues, se exaltó durante mucho tiempo. Entonces, bueno, tras su beatificación en 1614, y su canonización en 1622, los escritos sobre la hora santa, se centraron en hacerla, pues, modelo de virtudes, y se tenía que retocar también esta imagen, para ingresar dentro de los discursos de esta sociedad, la sociedad post-tridentina de este imperio español, que tenía un gusto oficial, o donde el canon que se ponía a las mujeres, es que tenían que ser pacíficas, sumisas, obedientes, y casi siempre, si no eran madres, eran vírgenes, y además aristócratas, porque la santidad no se podía dar fuera del ámbito aristocrático, porque si el, es decir, con gente que estuviera unida, así sea desde una mínima cosa, a estas casas reales, porque, pues, bueno, si acaso San Isidro Labrador, será el único que no está emparentado con estas casas aristócratas de caballeros, o de casas reales, pero, pues, todos los demás que se canonizan, junto con Teresa, ¿no? Francisco Javier, Ignacio de Loyola, este, bueno, de los españoles, pues, sí están emparentados, por lo menos, con casas reales, o de caballeros, ¿no? Y, pues, bueno, esto es lo que hace que sufra la figura de Teresa Alteraciones. De hecho, también, dentro de la misma orden religiosa que ella funda, que es el Carmelo Descalzo, sobre todo en la rama masculina, existe una división, que esto también vamos a hablar de esto más tarde, pero es importante, pues, marcarlo, que hay una división, sobre todo la facción, digamos, de vida mixta, o vida misionera, que está encabezada por Jerónimo Gracián, que fue discípulo directo y confesor de Santa Teresa. Y, por otra parte, estaban los que proponían una vida, dejen, monástica, herenítica, pero entendida a través de penitencias corporales, de ayunos prolongados, de lo que San Juan de la Cruz diría que son penitencias de bestias. Entonces, estas facciones, ¿no?, que además era liderada por Nicolás Doria. Y esta, este, pues, al final la vida de Santa Teresa, ¿no?, va a ser leída y matizada según veamos qué biografía, desde qué bando están tomando la biografía de la santa. Y, bueno, casi al extremo llega a este segundo bando, el bando de los contemplativos, de los seremíticas, de los dorianos, al, al proponer, o más bien, al querer borrar la memoria de Santa Teresa como fundadora, para poner en su lugar a otra figura más acorde a ellos. Una, una ermitaña catalana, que era muy aficionada a las penitencias corporales, que vivía en una cueva, en un monasterio de frailes, ¿no?, en un, en un, sí, en un convento de frailes, que era conocida como la Beata Cardona. Sin embargo, pues, bueno, la popularidad de Teresa, no logra que se prospere este olvido. Y, de hecho, pues, este, esta difusión que ya habían hecho sus discípulos directos, y además, la difusión que ya tenían sus escritos, salvaron, que, que, pues, que Teresa quedara en el olvido. Pero, sí quedaron, ¿no?, escritos piadosos, que se siguieron difundiendo por siglos, y hasta apenas ayer. O sea, se, se hablaba mucho de, de, de la Teresa, y todavía lo vemos en muchas, en muchas imágenes de, que nos cuentan las santas del Carmelo, ¿no?, que contraponen la figura de, de Teresa, la orante, contra el Francisco Javier Misionero. Y entonces dicen, ah, porque, pues, Teresa fue en la contraparte, ¿no? Teresa, todo su ideal, siempre fue el silencio, siempre fue la oración. Y digo, claro, o sea, Teresa es maestra de oración, y Teresa de espirituales, pero olvidamos que Teresa era una mujer práctica, y que ella entendía que la oración, no nada más se quedaba, pues, en los rincones, sino también iba a, a las ocasiones, ¿no? Y que en ese caso hacían, más igual de visionera Teresa, que a Francisco Javier, que no había como ninguna distinción. Pero bueno, era a partir de estas, pues, de estas distinciones que se hacían entre la figura de Teresa, y, 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 y demás. Entonces, bueno, hasta aquí, para, voy a dejar de ir, es, es todavía más, nos queda un poco más de, de, de ver cuáles son los tratamientos que se han dado a Teresa, pero, pues, bueno, hasta aquí, comentarios, un poco de, de, de dudas, cómo, cómo vamos a, ¿todo bien? Bien, 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 yo, yo imagino que más adelante comentarás también respecto de la, la posición de Santa Teresa frente a la princesa de Oli, ¿no? Digo, finalmente, es este, ellas eran una imagen de mujer que se tenía en la, en su época, que no era común, en donde ambas tuvieron que poner, pues, aparte de enfrentarse, se pudieron imponer al, al, a su sociedad, este, patriarcal, ¿no? al rey, inclusive, entonces, es muy interesante, yo creo que vamos a seguir viendo, gracias. A ustedes, y sí, vamos a, a hablar de ello más adelante, cuando entremos en la, en la biografía, ¿no? Y, y también ver cómo, pues, al final son, son dos mujeres fuertes que, que, que se enfrentan, pero que tampoco nos dicen que, después, Teresa busca también la ayuda de la princesa de Oli, por lo general, cuando vemos historia, desde la perspectiva masculina, siempre hablamos de mujeres que compiten, pero, realmente, igual podemos, a partir de eso, empezar a ver, desde los escritos de Teresa y demás, cómo, cómo vamos limando estas cosas también. Yareni, ¿qué? Ah, sí, yo tenía una, yo tengo una pregunta, es que, que se me hizo interesante, para, de esta otra mujer de la que hablabas, que, que, bueno, después de que se muere Teresa, y, y están ahí como, como, disputándose todos estos, estos bandos, por la, por la, como la centralidad de la, de la fundadora, ¿cómo se llamaba la, la otra chica, Eremita? Ah, era la, le decían así, la Beata Cardona, no es que fuera Beata, pero, antes cualquier mujer, que vivía como monja, pero, no lo era, eh, se consideraba como Beata, es como decir, la terciaria, o la de la orden seglar, ¿no? Entonces, se llamaba la Beata, y como era de Cardona, le decían, la Beata Cardona. ¿Y de ella hay información? Porque se me hace, como sea, una figura interesante. Sí, de hecho, este, bueno, más allá de las geografías que se hicieron de ella en época de, 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 de los dorianos, eh, se ha, se ha rescatado un poco de ella, es una figura que además es muy oscura, en el sentido de que se sabe muy poco históricamente de ella, porque, por lo general se entendía que era hija natural, es decir, una hija fuera del matrimonio de algún personaje importante de, ¿Sor Juana? Ajá, pero de la aristocracia, ¿no? Porque Sor Juana, pues todavía no sabemos si era del cura del pueblo o de alguna, pero, por ejemplo, de la Beata Cardona, se, 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 se piensa que era hija natural de alguna aristócrata, que, eh, en algún momento esta niña, eh, que vive en el, en, en el palacio de, pues de los aristócratas de Cataluña, se va a vivir a los, a los montes en un arrebato místico, y de repente, eh, eh, la, la princesa de, de Éboli, la, la acoge en sus terruños, porque era como lo común en esa época, que las personas ricas pensaran que las personas religiosas servían como bufones, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, lo que esperaban eran milagros, así como, ay, vamos a tener esta monja aquí, a ver si nos levita, si nos saca estigmas, ¿no? Dentro de toda esta, esta parafernalia. y, pues la, la Beata Cardona era muy, muy de esas, ¿no? Le gustaba dar, dar show aquí, en, en la más, este, la más religiosa, y entonces, eh, la, la, la Beata Cardona, pues, al final, termina entrando con los Carmelitas descalzos, que, de que vivían ya en Pastrana, que eran los terrenos de la princesa de Éboli, y, este, y, pues bueno, los Carmelitas empiezan a, a, a hacer toda una forma de veneración, que hablaban de que ella multiplicaba el dinero, y cosas así, ¿no? Entonces, Teresa ve que esas cosas son una locura, pero nunca supo cómo, o por lo menos fue política, al ponerlo como freno, porque, lo que hizo nada más para ponerles freno, fue que, eh, fue exiliando a estos, eh, personajes como más, eh, pues adictos a esta mujer, digamos, a la Cardona, y fue llevando como más, eh, donde se formaban los frailes a los seminarios, personajes como más intelectuales, como Juan de la Cruz, Jerónimo Gracián, pero pues al final, el, el bando que se impone es este bando de, de la Cardona, ¿no? Es, es muy importante hablar también de, de esto, y, y de esta lucha que, que realmente Teresa no la tiene en vida, esta lucha entre mujeres, pero que al final, eh, los, los, los hombres, ¿no? que narran la historia de la orden, que narran la historia de Teresa, contraponen la figura de, este, pues de, de la Cardona y de Teresa, ¿no? Entendiendo que Teresa es muy femenina para su gusto, mientras que la Cardona es más masculina, en el sentido de que, pues, con la penitencia corporal, con todas estas cosas que, que se dan en esta parafernalia parroca, eh, y de la contrarreforma, ¿no? Este, entendida como, pues desde esta, esta, pues parafernalia más bien popular, ¿no? No, no, no tanto que tiene que ver con que, estaba en concilio de Trento, sino como más popular, ¿no? Tenía que ver con, con las ideas de santidad que se tenían, como algo más, ah, pues sí, como, como más penitente, más sobrio, eh, ¿no? Mientras que Teresa, pues, vamos a descubrir que no era así. Teresa era una mujer que era como muy, eh, pues humana. Ah, gracias. Sí, de todas maneras, este, vamos a formar después nuestro grupito para mandarnos, que ya les iré mandando lecturas y demás, y ustedes me digan, ah, me interesa este tema, ¿qué me pueden, este, qué, qué me, qué me, qué me recomiendas, ¿no? Yo ya les voy mandando sus correos, las lecturas que, que este, que volvamos encontrando. Gracias. Va. Y, sí, este, Guadalupe, pues no te preocupes, este, no, sí, es que esto también de la tecnología, y los tiempos, pero, bueno, esta fue como nuestra pequeña introducción, vamos a retomar esto último, este, eh, para ya adentrarnos, se le interesa, ¿no? La próxima clase vamos a empezar a ver el contexto histórico, y, y, pues ya, no quiero tampoco como quitarles más tiempo, y nos, pues vamos poniendo de acuerdo cómo queremos hacer nuestro taller, si nos robamos un poco más de tiempo, o hacemos una nueva sesión, para que podamos hacer este, este, este taller, verso de lo que hemos aplicado aquí. Pues nada, este, Elías, no sé, avisos parroquiales. Gracias. 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 Gracias.